Las 6 con 19 minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarte para que no se te haga tarde en esta mañana de miércoles ya, mitad de semana y vemos las condiciones actuales en la ciudad. 17 grados en el centro, 11 solamente en el aeropuerto y en toda la periferia, es un poquito más fresca la ciudad para que te abrigues muy bien a estas horas de la mañana si estás por salir de casa. 16 de sensación térmica y ahora vemos en la imagen de satélite en el norte y noreste de la república tenemos el sistema frontal número 50, el cual es el causante de muy bajas temperaturas, sobre todo al amanecer en los estados del norte y noreste de la república. También vientos fuertes en el litoral del Golfo de México, mientras que una baja presión en el sureste está ocasionando también bastante inestabilidad, trayendo lluvias de moderadas a fuertes en la península de Yucatán. Por otra parte, continúan las temperaturas muy calurosas a lo largo del día y es que tenemos una onda de calor que cubre parte del noroeste y occidente del país, provocando que en algunos municipios continúen presentándose en algunos estados como Michoacán, Jalisco, Nayarit. En el centro del país también hay algunos municipios que presentan temperaturas por arriba de los 35 y 40 grados, para que recuerden que también es súper importante hidratarse muy bien. Vemos por lo pronto en los mapas de pronóstico que continúa el cielo despejado en parte del noroeste y occidente del país, continúa este tiempo seco, lo cual hace que las temperaturas se sientan, o el tiempo se sienta todavía un poquito más caluroso a lo largo del día, como aquí en el estado de Jalisco, que es lo que nos espera esta tarde, continúan presentándose entre los 32 y los 33, allá para la zona norte en Colotlán, donde amanecen solamente con 11 el día de mañana. Vemos para los altos en Lagos de Moreno una máxima de 32, también amanecen con 11, igualmente en la zona sur del estado, Ciudad Guzmán, con una máxima de 31. En Puerto Vallarta no sube tanto, se queda en los 28 y es bastante favorable este tiempo, y viento en calma, la temperatura mínima para mañana por la mañana de 18, mientras que aquí en la ciudad de Guadalajara también una tarde soleada. Es necesario que recuerdes usar un buen bloqueador solar durante la tarde y constante a lo largo del día, solamente dura su protección entre 2 y 3 horas, para que también recuerdes que es muy, muy importante. Al anochecer, la temperatura desciende a los 23, termina siendo también una noche bastante tranquila, con el viento en calma y el cielo despejado. Vemos los próximos días con 15, 16, las máximas no bajan de 33 grados, así que tómalo mucho en cuenta. Hay más información, que tengas un excelente día. ¡Gracias!